En Morelos, si eres víctima del delito o de violación a tus derechos humanos, la ley te protege y la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas garantiza tu acceso a Contar con un asesor jurídico, la identificación y enjuiciamiento de los responsables, la reparación integral, conocer la verdad de lo ocurrido, que la autoridad te informe tus derechos y los resultados de la investigación que debe ser pronta y eficaz, que los servidores públicos te traten con humanidad, respeto y sin discriminación, solicitar y recibir ayuda, asistencia y atención, medidas de protección eficaces, la asistencia de un intérprete o traductor, la protección de tu identidad, datos personales y confidencialidad, obtener copias de tu carpeta o expediente. Sumamos esfuerzos orientados a fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos, los derechos de las víctimas y el acceso a una vida libre de violencia en los sectores social, privado y público. Acércate a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas. Nuestras instalaciones están ubicadas en calle Hermenegildo Galeana, número 95, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos. Llámanos al 318-4151 o al 01800-333-23278 o síguenos en Twitter como arroba morelossearb y en Facebook como Comisión de Atención y Reparación a Víctimas Morelos.